Me vencen de eso, me vencen de eso, me vencen de eso, aca, ok, tomar un poquito de vino, a ver Manuel, ven el vino, ven el vino para estos ingratos, que ya acaben de irse arriba y hasta que el chamuco los separe, a ver, hasta que el chamuco los separe, ok, a ver, tomen un poco de ese vino, ok, vale, vino, el hombre vino, a tomar vino, y no que chingado vino, ok, a ver madrina, pata de gallina, vas a tomar un poco de vino, y le voy a dar una hostia, ok, ok, mucho gusto, ay, mi sobecito haciendo su mano, me gusta, me gusta, me gusta, porque me gusta su mano de la madrina, pata de gallina, me lo gusta, me lo gusta, de gallina, pata de gallina, pata de margen, si yo a mi mamá, si yo a mi mamá, ay, mira, verás, ay, ah, mira, verás, ay, ¿qué tuve vinculado? ay, ay, ahí, ahí, qué tuve vinculado? ay, ahí, 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 qué tuve vinculado, ay, ahí, qué tuve vinculado, este es su mama, a ver, tó esta noche se hace gozar, Vamos a agarrar a la mujer Quiero ver Esta posición se llama Patita de Ángel El otro se llama de perrito Este se llama Salto del Tigre Pero no vas a saltar de la cama Porque te vas a matar A las casetas Van a jugar a la mamá y al papá Pero si viene de perrito No se ve Pero Ni manos Aunque uno Es que Es que ya ni de perrito me agarran Pero yo no tengo que levantar Es que la madre No se va a hablar Hoy le vamos a dar Viagra en un chingo de cebolla Es lo que le vamos a dar Yo le vi pastillas Yo le vi cebolla Yo le vi para adentro Y así se le va Pues entonces matenla Nada por la cola Es de claro Marino Y hombre Hombre Y esposa O esposo Que será Porque no la conozco todavía O pasar a revisión Y con esto Vamos por terminada Esa celebración Con el nombre En el nombre del puzzle Del pizle Del cerro ¿Eres de cerro? ¿Eres de cerro? ¿Eres de cerro? Oh, aquí hay otra Acá voy a estar regalándole algo A la A Verónica A ver Verónica Vas a recibir el regalo Que más te encanta Que pasen buenas noches Y que se diviertan Jóvenes Artistas Artistas de la alegría A ver ¡Gracias! ¡Venga los dulces! ¡Venga, venga los dulces! ¡Venga, venga los dulces! ¡Fulces, dulces marinas! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!